Elviralata.com Esta tarde vengo triste y tengo que decirte Que tu alrededor a mí está entre mis brazos Sus ojos me bañaron viviendo mis caricias De cualquier rama que me diera vida Con mi Dios me creyendo, creyendo el destino Puntó el lado de nuestra conciencia Mi cuerpo fue gozo durante un minuto Mi empeñorada conciencia Yo lo volveré a hacer más Yo lo volveré a hacer más Vuelvían volado a tu lado Y mis ojos decían pasados Que eras tú, que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así Volarte el calor yo Elviralata.com Elviralata.com Son los besos que me permitieron repetir tu nombre La razón que sé Por eso cuando la abraza La corte de ti Elviralata.com 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 Comí del fruto prohibido Por un minuto de amor Oye Tu amor La vida es así No la invento Yo Y tú lo sabías mi amor Pero la vida es así No la invento Ya lo ves Ya lo ves No es que yo quiera Esas son cosas Que le pasan a cualquiera La vida es así No la invento Yo Sabe que me estás matando Que estás acabando Con mi corazón Vanilea La vida es así No la invento No, 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 no No te lleves de nadie Llévate de mi corazón Que yo te voy a hacer feliz La vida es así No la invento No, 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 no Cuando no te tengo a mi lado Malagueña Estoy desesperado La vida es así No la invento No, 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 no Y cuenta conmigo Mi amor Espérame que voy No, 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 no Me 담店 Yo me he Pero de brava ¡Gracias! ¡Gracias! El tiempo corre, yo te espero, pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras, ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende, sospechabas terminar así Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Que tú podías, si querías, vivir sin tu amor ¡Ya! Tú con él Aún recuerdes romances que viviste conmigo Tú con él Yo sé que jugaste con mis sentimientos Tú con él Todo con juego que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta Escucha mujer Tú con él Mayro, te lo juro, mamita, desperté Oye Miguel, don Miguel, allá en Cali Un saludo de acá Un saludo de acá Tú con él Ya no recuerdas mis locuras, ni el amor aquel Tú con él Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Tú con él Tú podías, si querías, vivir sin él Tú con él En el juego del amor Unos vienen y otros van Tú Oiga, diga mamachita Oiga, lo perdiste tú Tú con él Oiga, esquiva, mi chamamita ¿Qué viste? Contigo aprendió de la piel Conmigo se sintió mujer Tú despertaste en su cuerpo pasión Yo le enseñé a descubrir el amor Lo tuyo fue algo tan personal Fue recibir, pero muy poco dar Lo mío fue romper aquel esquema Darme un sitio como compañera Dime ahora, ¿qué buscaste ya? Si tu tiempo ya pasó Si ella merece algo mejor Que le dé fuerza a ese cariño Que la comprenda como yo Por eso hoy está Una razón para vivir Ahí le llenaba aquel vacío Le puse alas a sus sueños Por eso ella está conmigo ¿Qué más te puedo decir? Tú vivías para ti Yo solo vivo para ella Pues quiero que sea feliz No te fuiste con otra mujer Ella quedó deshecha en el querer Yo la saqué de aquella oscuridad Con ese niño a punto de llegar Dime ahora, ¿qué buscaste ya? Si tu tiempo ya pasó Si ella merece algo mejor Que le dé fuerza a ese cariño Que la comprenda como yo Por eso hoy está Por eso hoy está Una razón para vivir Ay, le llenaba aquel vacío Le puse alas a sus sueños Y abrigué su corazón Por eso ella está conmigo Que más te puedo decir Hasta el hijo que era tuyo Hoy no se acuerda ya de ti Aprendió a quererme a mí Que se escuche ese coro bien fuerte, Perú Porque le di algo más Por eso está conmigo Contigo no fue feliz Ella no es para ti Porque le di algo más Por eso está conmigo Tú despertaste en su cuerpo pasión Yo le enseñé a descubrir el amor Otro día algo más Por eso está conmigo Si tu tiempo ya pasó No la busques Que ella ahora está mejor Porque le di algo más Por eso está conmigo Por eso está conmigo Contigo aprendió de la piel Conmigo se sintió mujer Porque le di algo más Por eso está conmigo Tú vivías para ti Yo solo vivo para ella Porque le di algo más Por eso está conmigo Y ahora yo soy su esposo Su amante y su mejor amigo Porque le di algo más Por eso está conmigo Y cuando le chanté a la calle Yo le brindé mi abrigo Porque le di algo más Por eso está conmigo Me dice papá Ese niño A mí me dice papá Porque le di algo más Por eso está conmigo Si tu tiempo ya pasó No la busques Que ella ahora está mejor Porque le di algo más Por eso está conmigo Contigo aprendió de la piel Conmigo se sintió mujer Porque le di algo más Por eso está conmigo Tú vivías para ti Yo solo vivo para ella Porque le di algo más Por eso está conmigo Por eso está conmigo Aprendió a quererme a mí Y es así Después de la tormenta Viene la calma Es el agua que ha llorado Que nos está conmigo Porque le di algo más Que ella ahora está conmigo Que ella ahora está conmigo Como pedirle al cielo Que no hacía de más Que los cuerpos que amé Que me devuelvan a poder Porque yo me he dejecita Como ponerme frío Y saber de verdad Que los sueños son sueños Si lo no es real Compartir el momento Y hacer la eternidad Y planear el momento Como un loto de amar Ensemos dos minutos Llorando a amar Llegando a perderte Y no dejarte más Eres el beso en las mañanas Despertándome Susurrando al oído Está listo el café Por qué Eres el beso en las mañanas Despertándome Un chico de luna Corriendo al oído Y no se enamorará De una vez Cómo pedirle al cielo Que no aclare más Que los cuerpos que amé Que me devuelvan A todo lo que yo me deje quitar Cómo ponerme frío Y saber de verdad Que los sueños son sueños Y lo nuestro es real Compartir el momento Y hacer la eternidad Y planear el momento Cuando vos no sabías amar Hacemos dos minutos Llorando a amar Y tú vas a perderte Y no dejarte más Así de amor ¡Viva el que sal! ¡Viva el que sal! ¡Viva el que sal! Has cambiado mi vida Has cambiado mi vida por completo Enamorándome por primera vez Mi gran amor, mi gran mujer, tu sol y luna recorriéndome La que lleva mis noches recorriéndome, eres la magia que tanto busqué Mi gran amor, mi gran mujer, tu sol y luna recorriéndome Compartir el momento y saber de verdad, que los sueños son sueños, lo nuestro es real Mi gran amor, mi gran mujer, tu sol y luna recorriéndome Eres el beso en las mañanas despertándome Mi gran amor, mi gran mujer, tu sol y luna recorriéndome Y yo mujer, compartiendo el momento y hacerlo eternidad Mi gran amor, mi gran amor, mi gran amor, tu sol y luna recorriéndome Y yo mujer, mi gran amor, mi gran amor, tu sol y luna recorriéndome Mi gran amor, mi gran mujer, tu sol y luna recorriéndome Compartir el momento y saber de verdad, que los sueños son sueños, lo nuestro es real Mi gran amor, mi gran mujer, tu sol y luna recorriéndome Eres el beso en las mañanas despertándome Mi gran amor, mi gran amor, mi gran amor, mi gran amor, mi gran amor Pero tu y yo mujer, un hechizo de luna recorriéndome Mi gran amor, mi gran amor, mi gran amor y planear el momento como un loco viajar Mi gran amor, mi gran amor, mi gran amor, mi gran amor Y es con estribor que está Es que la nieve cruel de los años, mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a besos yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía Soñando contigo Queriendo que se compara el peligro A veces me voy a un rincón Y me quedo en el vacío Sufiendo cualquier amor Y yo le llame a mi corazón Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Que se cumpla nuestro idilio Ahora que es Navidad Willy prepara el trombo y el ruido Que nos vamos a parrañar Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Y verá lo lindo que es el amor Cuando se quiere de verdad No existe duda, no existe rincón Solo un corazón es para los dos Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Willy yo me felicito Por ser siempre como eres Por orgullo de Puerto Rico Que te Rock al Vamos a parrañar Vamos a parrañar Vamos a parrañar Vamos a parrañar Vamos en trнеc ¡Gracias! 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 Vista que lleva mi noche recorriéndome Un gran amor de mi mujer Como me diga el cielo que no aclare más Ya lo vuelvo que amé, que me devuelvan Yo pienso que yo me deje quitar Como manes de prisa ven de verdad Que no soy otro sueño, si lo suena es real Compartir el momento y hacer verdad Que no soy otro sueño, si lo suena es real Y un gran amor de mi mujer Como me digas, que en unos minutos lloras de amar Y como andas a verte y no dejas de mar Es el mes en las mañanas despertándome Estorrando al oído está listo el café Un gran amor de mi mujer Es el agua que ha logrado despejarme ser Con un hechizo de luna recorriéndome La verdad de enamorar tu amor Como me diga el cielo que no aclare más Ya lo vuelvo que amé, que me devuelvan Algo de lo que yo me deje quitar Como ponerme frío y saber de verdad Que no soy otro sueño, si lo suena es real Compartir el momento y hacerlo eternidad Y como andas a verte y no dejas de mar Y como andas a verte y no dejas de mar Y como andas a verte y no dejas de mar Gran amor de mi mujer Hechizo de luna recorriéndome Has cambiado mi vida por completo Enamorándome por primera vez Gran amor de mi mujer Hechizo de luna recorriéndome La que lleva mi noche recorriéndome Eres la magia que tanto busqué Gran amor de mi mujer Hechizo de luna recorriéndome Compartir el momento y saber de verdad Que los sueños son sueños, no muerto es real Gran amor de mi mujer Hechizo de luna recorriéndome Eres el beso en la mañana Despertándome Un gran amor de mi mujer Mujer un hechizo de luna recorriéndome Y yo mujer Compartir el momento y hacerlo eternidad Un gran amor Y planar el momento como loco bien Y yo mujer Has logrado enamorarme Por primera vez Mujer un hechizo de luna recorriéndome 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 Y es por eso que espero, que los días que lejos, que no dure mi ausencia, sabes bien que me muero, todos los caminos conducen a ti. Si supieras la pena que un día sentí, cuando al frente de mí tú nos vayas a morir. Que todo, que todo, que todo, que todo, que todo, que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime, se lo suestro y pa' que mires, no me voy mal ni por miles. A mí ya siento tu aroma, cualquiera justo razona, que canis, canis, señores, señores, lo demás es lo más. Ah, pues. Ah, pues. ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una gota puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida hay que vivirla Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida La, 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 la ¡Eso! Voy a vivir el momento, para entender el destino Voy a escuchar el silencio, para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida hay que vivirla La, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida La, 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 la… ¿Pa' qué llorar, pa' qué sufrir? Empieza a soñar, a reír Mola, reír, mola, gozar Siempre baila y goza, que la vida es una sola Mola, reír, mola, bailar Vive, sigue, siempre pa'lante, no mires atrás Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Para complacer a nuestro público bello y querido ¡La gente de Chimpón! Toma entre los lazos y al gante de amor Llenan mis sentidos de ti Con tu boca brindita, te protege la espina Y dame un beso sin ti Y también el aliento, alfomba llamada No me dejes de pensar Mucho afuera de mi pecho, este amor que aún no le tengo Abrígame, suéname y verme Déjame olvidarla, por favor, hazme olvidarla No es decir que no es la única mujer Con sus duelas de mi mente y de mi alma Tan ángala, tan ángala, te dije Que no olvidarla para siempre, hazme olvidarla Y el deseo que te muere mi corazón Un agrigo como otro dice que se saca Hazme olvidarla con tu amor Quédate a mi lado Y dame tu calor Hazme olvidarla con tu boca Con tu boca pequeña Dentro de la mía Abrígame, suéname, libérame De esta pesada ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? No me dejes de pensar Con tu boca pequeña Hazme sentir No me dejes de pensar Un agrigo como otro dice que se saca Arráncala de mi piel ¿Cómo dice? No me dejes de pensar Y en el vacío 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 Un agrigo como otro dice que se saca Hazme olvidarla con tu amor ¡Ayúdame! 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 No me dejes de pensar No quiero olvidarla por favor, con tu amor Dame una oportunidad a sentirme bien dichoso No quiero olvidarla por favor, con tu amor Dígame que tengo frío, nada me gusta, dame tu amor No quiero olvidarla por favor, con tu amor No quiero olvidarla por favor, con tu amor Dame un beso sin fin, lléname de ti Mami Con tu amor Vuelame, liberame, cargándome, con deseos irrevocables Le pido el amor por favor, con tu amor Y con tus actos, te prenda de mi licencia hasta que te mude No quiero olvidarla por favor, con tu amor Pero cuenta, que tú es la llave de mi libertad No quiero olvidarla por favor, con tu amor No quiero olvidarla por favor, con tu amor No quiero olvidarla por favor, con tu amor Hoy te agradezco, mi calor es que has brindado en mi No quiero olvidarla por favor, con tu amor No quiero olvidarla por favor, con tu amor Selecidades, dice que yo no soy bueno para ti Sé que yo no soy bueno para ti Te han prohibido misionar mi nombre Aunque sufres todos los que sufres Dejándote de mí, el esperes Que hay de mal en quererte como yo te quiero Regalarte una flor y viviré para ti Posorar a tu alma si busca consuelo en mí Que hay de mal en amar que como yo te quiero Caminar de tu mano morir para ti Un mundo de amor inventado por ti ¿Será caso que el cama se enamoró? Que a mis años nunca tuvo un amor Que hay de malo en soñar, que hay de malo en reír Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en mamar, que hay de malo en sentir Que hay de malo en cantar solo por ti Que hay de malo en quererte como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven y cantar y en vivir amor Baby ¿Qué hay de malo en mamar, que hay de malo en sentir Que hay de malo en cantar, que hay de malo en cantar Si cuando canto solo lo hago para ti Que hay de malo en amar, que hay de malo en sentir Que hay de malo en mamar, en vivir, en ser joven y reír Baby I love you so much I miss you baby Where have you been baby Que te busque y no te encuentro, mi amor ¿Dónde tú estás baby? Que hay de malo en sentir Cuando se adora, cuando se quiere, cuando se siente de esa manera El amor no tiene fin Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Tu padre dice que me olvide Que te aleje de mí Que no soy bueno para ti Habla Que hay de malo en soñar Que hay de malo en reír Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en quererte Como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven En cantar y en vivir Amor Quisiera poder hablarte Quisiera cuando te amo Y abrazarte Como antes Quisiera sentir tu risa Volver a tocar tus manos Siempre vivía Cada día Quisiera verte Quisiera sentirte en cantar el dedo mío Que yo me escuché para darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Sabería no llorar Ni morir con tu recuerdo Vivo en un mundo de mentiras Vivo en un mundo de mentiras Mi vida no estaba sola Sabería no pensar Pero encima que el hombre quiere estar presente Ha le podido superar Quisiera cantar el tiempo Que se me acabó y no diga Me arrepiento Lo siento Quisiera sentirte en cantar el dedo mío Que yo me escuché para darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Fabricando fantasías Para no llorar Y morir con tu recuerdo Vivo más cansadoras Con mi vida no estaba sola Fabricando fantasías Pero encima que el hombre quiere estar presente Ha le podido superar Tanta, tristeza Que siempre deja Ese sabor amargo Vivo y sin verte, cuanto me duele La vida va pasando y tú no vuelves Fue en un mundo de mentiras 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 No se me quita Fabricando fantasía Fabricando fantasía Fabricando fantasía Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasía Ayer ya llorar Mi marido recuerdo vivo Más acá el dolor Habitando estar sola Ayer ya pensar Pero encima que es donde quiere estar presente Seguro mujer que hoy eres feliz Que nada de ayer Hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre Yo te espero Pero tú con él Ya no recuerdas Mis locuras Ni el amor aquel Estás tranquila Lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él Tú con él No me sorprende Sospechabas terminar así Yo solamente fui le escucha Para hacerle ver Que tú podías Si querías Vivir sin tu amor Tú con él Aún recuerdes romances Que viviste conmigo Tú con él Yo sé que jugaste Con mis sentimientos Tú con él Todo con juego Que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego Yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta Escucha mujer Tú con él Pero te lo juro Mamita Dejerte Oye Miguel Don Miguel Allá en Cali Un saludo de acá Tú con él Ya no recuerdas Mis locuras Y el amor aquel Tú con él Yo solamente fui le escucha Para hacerle ver Tú con él Que tú podías Si tú querías Vivir sin él Tú con él En el juego En el juego del amor Unos vienen y otros van Tú Oiga Mira mamacita Oiga Lo perdiste Tú Tú con él Oiga Es que mamita Mamita Es que viste Déjame tocar A la puerta de tu corazón Tú Tú con él ¿Tú quién es? Eres tan bonita Pero mentirosa La luna Y eso ha pasado Ser un ser Mi corazón Se está muriendo Sin querer Como la luna Brillaba tus ojos Como el sol ardiente Que quemaba tu piel Y yo Quiero calcinarme en ti Y yo Con besos me recorrí Y yo Que hoy sufra de sanar Tu juego quiero apagar Mis ansias quiero saciar Aire Yo te necesito mi amor Aire Yo quiero entrar en tu ser Aire Que a mi cuerpo Hace entremecer Sentir tu latido En mi piel Oír tus bebidos Aire Yo te necesito mi amor Aire Yo quiero entrar en tu ser Aire Que a mi cuerpo Hace entremecer Sentir tu latido En mi piel Oír tus bebidos Ven Quiere Ven Ven Conquítame Y yo Quiero calcinarme en ti Y yo Con besos me recorrí Y yo Que hoy sufra de sanar Tu juego quiero apagar Mis ansias quiero saciar Aire Aire Yo te necesito mi amor Aire Quiero amanecer en tu brazo Aire Después de entregarte mi amor Desplomar mi cuerpo y pasión En un tierno abrazo Y déjame tocar tu piel De la cabeza a los pies Oye Oye que bueno es Y aquí yo te quedaré Te necesito mi amor Te necesito mi amor Como la luna brillaba Tu salón Como eso en el diente Quemaba tu piel Te necesito mi amor Te necesito mi amor Ven que yo te quiero amar Siempre poderte llenar Siempre poderte llenar De calor Te necesito mi amor Te necesito mi amor Quiero recordar Quiero recordar tu cuerpo entero Y te llamo y llevo A todo vapor Otra vez Bien, bien Chicuchu, chicu, chicu, chicu Ven, quiereme Copita, flores Y sus al latino Ven, quiereme Para su amistad, bolosa Que se pone gozando Te necesito mi amor No, no, no Te necesito mi amor No puedo vivir Necesito tus caricias Y tu pasión Te necesito mi amor Te necesito mi amor No hay sufo de soledad Tu fuego quiero apagar Quizás ya quieres Esa es tan bonita Mentirosa Me callas a los ojos Siempre cometida Cometida mentirosa Te necesito mi amor Para que ve que te digo Te necesito Para brindarte mi abrigo Te necesito mi amor Para que me desespero Te necesito Si tu cariño me muero Te necesito mi amor Quiero estar a tu lado Te necesito Y así vivir enamorado Te necesito mi amor No te digo yo quiero estar Te necesito Y no poderme escapar Te necesito mi amor Y me vive como un niño Te necesito Tu cariño es así Te necesito mi amor Con ansias locas Te necesito Deja de esa, de esa, de esa Que provoca Tienes un gran ruta Pero mentirosa Es que la nieve cruel de los años Mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a besos yo te levante al raya del día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante al raya del día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante al raya del día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante al raya del día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía Soñando contigo Quiero que se compara en cuelirlo A veces me voy a un rincón Y me quedo en el vacío Sufriendo con aquella mordilla Llamé a mi corazón Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Que se cumpla nuestro idilio Ahora que es Navidad Willy prepara el trombo y el ruido Que nos vamos a parrandear Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Y verás lo lindo que es el amor Cuando se quiere de verdad No existe duda, no existe rencor Solo un corazón que es para los dos Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Willy, yo me felicito Por ser siempre como eres Por el orgullo de Puerto Rico Que se cumpla nuestro idilio ¡Gracias! 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 De aquella flor surgieron tantas cosas Nació el amor que ya se había perdido Y con la luz del sol se fue la sombra Y con la sombra la distancia y el olvido ¡Gracias! Le fui poniendo un poquito de amor Le fui abrigando en mi alma Y en el invierno le daba calor ¡Gracias! 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 Mujer, un hechizo de luna recorriéndome Eres el beso en las mañanas Despertándome Mujer, un hechizo de luna recorriéndome Y a un muñeco partiendo el momento Y hacerlo en el diván Y a un muñeco partiendo el momento Como un loco blanquear Y yo, mujer, hazlo de enamorarme Por primera vez Mujer, un hechizo de luna recorriéndome Y es con Stringborgenza Mujer, un hechizo de luna recorriéndome 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 Mujer, un hechizo de luna recorriéndome